¿Qué voy a hacer contigo? Te cuello todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martirio, pareces en mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando No quieres darte cuenta, nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos no dar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!